Bueno, vamos a otro tema, vamos a un tema doloroso que a mí la verdad, híjole, me duele en el fondo y me estremece lo que ha sucedido con cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Y para ello está con nosotros Lauro Rodríguez, él es reportero del diario NTR Guadalajara, es creo yo el periodista de Guadalajara, de Jalisco, que con mayor sistematización, tiempo y oportunidad ha ido reporteando todo este tema. Así es que agradezco mucho que esté con nosotros Lauro Rodríguez. Lauro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí contigo, Julio, y con todo tu auditorio compartiendo, pues sí, como lo mencionas, pues parte de estos lamentables hechos que están ocurriendo en el estado de Jalisco. Lauro, la actualización informativa, si nos hicieras favor, a estos momentos, ¿cómo está la situación en cuanto a la suerte que han corrido estos jóvenes y las posturas oficiales? Por favor, ayúdanos a tener la actualización informativa. Sí, ha habido mucha especulación desde que el día de antierre por la noche, el día lunes por la noche, circuló un video en redes sociales, una fotografía en el que, pues, presuntamente se trata de estos cinco jóvenes que están amanetados y que posteriormente, al menos algunos de ellos, son asesinados. Los decimos presuntamente porque todavía no hay quien confirme esto, porque las familias, aunque algunos quienes ya han visto los videos, quienes ya han visto las fotografías, han mencionado que sí tienen rasgos similares o parecidos a sus hijos, a sus familiares, pues todavía los padres en específico están esperando una respuesta oficial. Ellos mencionan que actualmente, pues, los videos pueden estar manipulados, puede haber diversas situaciones que hagan creer que son ellos cuando en realidad pudiera ser que no se tratan de ellos. Y los padres en específico lo que quieren es que continúe la búsqueda para dar con el paradero de los jóvenes, principalmente bajo el principio de vida. Es decir, ellos quieren que hasta que no encuentren un cuerpo, los cuerpos de los jóvenes, que se les siga buscando en vida con la esperanza de que no hayan sido ellos los que estaban en el video, o al menos que no todos estén, pues, muertos. Entonces, por esa situación, esta es la postura que han mantenido en específico los padres de familia de estos cinco jóvenes de Lagos de Moreno, quienes han pedido también empatía tanto a la población como a los medios de comunicación que han estado difundiendo, pues, alguna información falsa. Por ejemplo, después de este video, una de las noticias que circuló en medios nacionales, en medios locales en Jalisco y regionales a nivel municipal en los altos de Jalisco, es que ya habían localizado sin vida a los jóvenes. Los jóvenes siguen sin ser localizados. Al día de hoy siguen en estatus de desaparecidos porque, aunque fueran ellos los que aparecen en el video, pues, al día de hoy no han encontrado los cuerpos. Entonces, sigue todavía la búsqueda, sigue todavía en calidad de desaparecidos los cinco jóvenes. Y el día de ayer, la Fiscalía del Estado de Jalisco, en conjunto con la Coordinación General Estratégica de Seguridad, pues, habló acerca de los avances de la investigación que se tienen, pues, o que se tenían hasta el día de ayer. Y lo más relevante de lo que mencionaron es que ayer por la madrugada, a eso de las 2.30 de la mañana, encontraron un vehículo que, por las placas, por las características, pues, se tenían similitudes con uno de, que era propiedad de estos cinco jóvenes desaparecidos, y estaba en llamas en la carretera de Encarnación de Díaz a Lagos de Moreno. Dentro de este video, una vez que lograron apagar las llamas, encontraron bolsas con algunos segmentos humanos calcinados. Se habló en medios de comunicación, y esto fue por información que surgió desde la Fiscalía del Estado, que era una persona. Ahí hubo otra vez un momento de desinformación. Ya se daba por hecho de que se trataba de uno de estos cinco jóvenes, cuando, pues, todavía no hay resultados de los análisis periciales. Y después, el director del Instituto Calicense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada Esparza, pues, especificó que estos segmentos están siendo analizados, en primer lugar, para determinar el número de víctimas. Es decir, ya las autoridades de la propia Fiscalía daban por hecho que era de una persona, pero el Instituto Calicense de Ciencias Forenses, por la situación en la que se encontraron estos segmentos calcinados, pues, no descarta que pudieran ser más las personas que estaban en este vehículo en llamas. Y, por lo tanto, están en el proceso de los análisis periciales, en primera instancia, para identificar el número de personas, y después, para saber si se trata o no de alguno o algunos de estos jóvenes que están, pues, todavía en calidad de desaparecidos. Mencionaron, hicieron también el aseguramiento de un inmueble, y encontraron droga, encontraron armas, encontraron teléfonos celulares. Es lo que hay hasta el momento. El día de hoy, la presidenta Andrés Manuel López Obrador se negó a hablar acerca del tema en la rueda de prensa mañanera, lo que ha ocasionado indignación y mucha molestia acá en Jalisco por la situación del contexto que se vive. Y, apenas el día de hoy, cinco días después, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que pide que sea la Fiscalía General de la República la que asuma el mando de esta investigación. Lauro, y en el contexto general de Jalisco, ¿cuáles son los otros casos relevantes? Hoy estamos muy concentrados y dolidos por lo que está sucediendo con estos cinco jóvenes de Lagos de Moreno, que estuvieron ahí en Lagos de Moreno, pero, pues, hay otros casos en el contexto. ¿Cuál es el número de casos y los más relevantes de lo que hay en la realidad jalisciense, Lauro? En Jalisco, de manera oficial, de acuerdo con datos del gobierno del Estado de Jalisco, son 14,078 personas desaparecidas, pero pudiera haber más porque investigadores del Comité de Análisis sobre la desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara han criticado en distintas ocasiones que este registro que tiene el gobierno del Estado pues no está reportando la totalidad de las desapariciones que hay en el Estado de Jalisco con la finalidad de reducir de manera artificial el número de casos y que esto, pues, impacte de menor manera en la imagen del Estado de Jalisco. Aún así, en números oficiales son 14,078 casos. Y si tú me dices de cuáles son los más relevantes, pues, yo te podría decir que los 14,078. Sin embargo, pues, últimamente, en el Estado de Jalisco se está dando este fenómeno de desapariciones múltiples, es decir, desaparecen a dos o más personas en un mismo hecho. Este caso de Lagos de Moreno es solamente el más reciente, el último y uno de los tantos que han ocurrido en lo que va de esos dos años, desde el 2022 a la fecha. Está, por ejemplo, también de forma muy reciente el caso de cuatro mujeres que desaparecieron en Encarnación de Díaz, un municipio que es vecino de Lagos de Moreno en la zona de los Altos de Jalisco, y, pues, las cuatro mujeres siguen sin ser localizadas. Dos de ellas vivían, o viven, mejor dicho, en Encarnación de Díaz, pero eran originarias de Aguascalientes. Y las otras dos son originarias y radicaban en Aguascalientes, fueron de visita con sus familiares a Encarnación de Díaz y desaparecieron a las cuatro mujeres en dos hechos distintos. En la primera ocasión, pues, se llevaron a tres de ellas que, pues, se encontraban fuera de su domicilio y en el segundo hecho, pues, de su domicilio se llevaron a la cuarta mujer. Al día de hoy, las mujeres siguen desaparecidas. No sabemos si por la situación que hay en Lagos de Moreno, las autoridades no han querido aclararlo, si las siguen buscando, porque hay que mencionar que a ellas no las estaba buscando nadie, hasta que no, pues, hubo, pues, mucha presión por parte de organizaciones de Aguascalientes para que las autoridades asumieran su trabajo de búsqueda, no las estaban buscando. En Jalisco se escudaban en que no había una denuncia en Jalisco, aunque ya sabían que habían desaparecido en territorio jalisciense. Y en Aguascalientes, donde sí estaba la denuncia, las autoridades se escudaban en que no le correspondía investigarlo a Aguascalientes porque desaparecieron en Jalisco. Aguascalientes tardó una semana en enviar la carpeta de investigación a Jalisco y, pues, se perdieron ocho días clave en las acciones de búsqueda. Al día de hoy siguen sin ser localizadas. Son al menos dos casos de los más recientes. Está también otro caso que fue muy mediático a nivel internacional, el de los jóvenes del call center de Zapopan, que también fue una desaparición masiva y que, pues, lamentablemente fueron encontrados sin vida en una barranca en el municipio de Zapopan, también en el área metropolitana de Guadalajara. Este es el contexto que hay en Jalisco, en los saltos de Jalisco en específico. Podemos decir que Lagos de Moreno es el epicentro de las desapariciones. Lagos de Moreno tiene más desapariciones que Tonalá, por ejemplo, que El Salto, que son municipios que están en el área metropolitana de Guadalajara, que tienen el doble o más de la población que Lagos de Moreno. Estamos hablando de que Lagos de Moreno tiene 514 denuncias por desaparición de personas en el estado de Jalisco. Y la situación no es muy distinta en otros municipios como Tepatitlán, como Encarnación de Díaz, que son tres municipios que están en el top 11 de más desapariciones en el estado de Jalisco. Los tres son vecinos, están en los saltos de Jalisco. Esta es la situación que hay en estos momentos. Lauro, muchas gracias por toda esta información y el contexto que nos permite ver la gravedad del tema a nivel nacional, pero específicamente en este caso en lo que se refiere a Jalisco. Solo cierro preguntándote, Lauro, ¿cuál es la postura de las autoridades federales y de las estatales respecto a todo este panorama? Coordinación, se echan la bolita unos a otros, ¿hay programas o hay propuestas que más o menos permitan avizorar algo positivo o es sobrellevar las cosas y dejar que siga todo esto caminando terriblemente como hasta ahora? Lauro. En Jalisco, las autoridades quieren dejar de tener la batuta de la investigación con el argumento de que existe la posibilidad, no tienen evidencia suficiente, un video que está en redes sociales no es considerado como evidencia suficiente todavía porque ni siquiera se ha verificado su autenticidad por parte de las instancias periciales. En Jalisco, a pesar de que no se tiene evidencia suficiente de que está la participación del crimen organizado detrás de todo esto, pues el coordinador general estratégico de seguridad Ricardo Sánchez Beruven el día de ayer pidió a la Fiscalía General de la República que asuma el mando de esta investigación. El día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez lo reafirma que van a volver a hacer la solicitud a la Fiscalía General de la República para que atraiga esta investigación y sean ellos los que se encarguen de pues continuar con las acciones esto a pesar de que en otras ocasiones que ha hecho solicitudes de este tipo Jalisco la Fiscalía General de la República los ha rechazado justamente por ese tema de que no hay una comprobación real de que esté el crimen organizado detrás es decir está la suposición pero no tienen evidencia con qué comprobarlo evidencia palpable evidencia documental evidencia que requieren las instancias de la policía la Fiscalía General de la República no ha emitido ningún posicionamiento al momento las autoridades federales están calladas escuchamos y vimos en la mañana que no solo están calladas están sordas el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso ni siquiera escuchar o se hizo el que no quiso escuchar los cuestionamientos de medios de comunicación al respecto y en su lugar pues emitió un chiste que acá fue tomado muy desafortunado volvemos a lo mismo enojó mucho a la población a especialistas platicamos por ejemplo con Rubén Ortega Montes especialista de la Universidad de Guadalajara del Observatorio de Seguridad y Justicia y él criticó esta actitud como una falta de empatía como indolente como una falta de respeto a la familia que lo que pide es respuestas y lo que pide es que las autoridades asuman su rol de investigar y de encontrar a los jóvenes desaparecidos lo que sabemos de las acciones que están haciendo es que la Guardia Nacional está participando en un operativo de búsqueda en estos momentos todavía continúan en la zona de los actos de Jalisco están con este operativo en conjunto entre la Guardia Nacional la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y el Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses igual como el área de homicidios de la Fiscalía del Estado están realizando este operativo en conjunto con las autoridades municipales en Lago de Moreno en Encarnación de Díaz en Tocaltiche en toda esa zona de los actos de Jalisco donde se presume que pudieran estar los cinco jóvenes también hay que mencionarlo que en una primera instancia antes de que se encontraran estas evidencias antes de que se publicara este video en redes sociales el Coordinador General Estratégico de Seguridad de Jalisco minimizó la situación él mencionaba que no se trataba de una desaparición sino de una ilocalización argumentando que no había indicios de violencia esto que después tuvo que retractarse porque cuando él dio esta declaración la Fiscalía ya había encontrado una mancha de sangre en el lugar de la desaparición ya había encontrado cinchos estaba en proceso de asegurar un inmueble entonces pues a pesar de esa situación el Coordinador minimizó la situación llamando como una ilocalización negándose a calificar como desaparición esta situación de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno Híjole pues Lauro muchas gracias por permitirnos tener los datos la información precisa el contexto de toda esta tragedia tan dolorosa Lauro Rodríguez muchas gracias a reserva de lo que desees agregar te doy las gracias por este esta oportunidad que nos das de tener datos y contexto de lo que sucede allá Lauro gracias Pues muchas gracias y nada más pues la petición de las familias si les llega este video si les llega esta fotografía a su celular a sus redes sociales no lo abran no lo compartan no lo vean por respeto a las familias por empatía ese es el mensaje que tienen los familiares los padres de estos jóvenes no ver este video y principalmente no compartirlo para que deje de difundirse y muchas gracias por la invitación Al contrario Lauro Rodríguez gracias y seguimos en contacto hasta luego Lauro gracias